¡Suscríbete al canal! Vamos a intentar hacer una masa Como veis tenemos que amasarlo bien para mezclar la mantequilla con la galleta y los cereales Estamos terminando de montar la masa, es importante que lo apretemos bien para que se quede una masa sólida En la crema de queso vamos a utilizar una tarrina entera de queso para untar Y una tarrina de leche condensada Y lo vamos a batir todo bien Después que esté bien batido le echamos el zumo y batimos un poco más Por último volcamos la crema sobre la base que hemos montado antes Es necesario que se deje enfriar Este es el resultado final de la tarta de queso Para darle un toque final hemos cortado unas tiritas finitas de limón y hemos formado unas mariposas Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo en Vero4Casa Un saludo, hasta luego